Creo en Dios, creo en Cristo Jesús. Yo creo en el amor porque el amor salvó mi vida. Logró despertar mi corazón, no pude evitar el deshacerme en tu dulce amor. Tú y nadie más, tú eres mi hogar. Tú, quién siempre estuvo aquí, tú y yo hasta el fin. Locura dirá toda la gente, confianza de que eres tú mi hogar. Constante emoción de conocerte y aprenderte a amar. Tesoro el futuro y el presente, tan lleno de sueños y pasión. Creyendo en aquel que nos sostiene, el que nos unió. Tú y nadie más, tú eres mi hogar. Tú, quién siempre estuvo aquí, tú y yo hasta el fin. Hasta el fin. Tú y yo hasta el fin. Tú y nadie más, tú eres mi hogar. 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 Gracias por ver el video